Hola señores, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre y pues vamos a leer una declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hizo en su página web, originalmente obviamente escrita en inglés, pero aquí gracias al traductor de Google la vamos a leer en español. Esta es una declaración que hizo el día 10 de junio del 2021 dentro de su sitio web DonaldJTrump.com y dice algo así, como presidente tuve una reunión excelente y muy productiva en Helsinki, Finlandia con el presidente Putin de Rusia. A pesar de la imagen tardía de las fake news de la reunión, Estados Unidos ganó mucho, incluido el respeto del presidente Putin y Rusia. Debido al falso engaño de Rusia, 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 inventado y pagado por los demócratas y la torcida Hillary Clinton, Estados Unidos quedó en desventaja, una desventaja que, no obstante, superé yo. En cuanto a quien confío, preguntaron, Rusia o nuestra inteligencia de la era Obama, es decir, personas como Comey, McCabe, los dos amantes Bremen, Clapper y muchos otros sacos de dormir o Rusia. La respuesta, después de todo eso, se ha descubierto y escrito, debería ser obvio, nuestro gobierno rara vez ha tenido tan bajos fondos como estos trabajando para él. Es la declaración que hizo el presidente Donald Trump hace unos días relacionado con la visita que tiene en estos momentos el presidente Joe Biden en Rusia. Falta aclarar que en una alocución Donald Trump le dijo a Joe Biden que no se fuera a dormir en esta reunión que iba a tener con el presidente de Rusia, el señor Putin. Esto es como para ponerse a pensar, ¿qué estará pensando Donald Trump en estos momentos? ¿Será que vuelve el estado profundo a ganar la confianza de Rusia como lo hizo el señor presidente Donald Trump? No creemos. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, mi nombre es Javier, no olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campanita si ya estás suscrito. Chao.